Se conecten a ver el tiempo, la hora gloriosa que tuvimos este día junio 2 del 2023, tiempo de alabanza, tiempo de agradecimiento de nuestro hermano Mario en compañía, nuestro hermano Mario Zorrilla, allá Mario Zorrilla y Armando Mosquera, allá en La Paila. Así que vamos a escuchar este canto que les invito a ustedes a conectarse con el Señor y que nos recuerde que tenemos un amigo fiel. Tengo yo un amigo fiel que no me deja caer, aunque yo muy débil soy, siempre me ha de defender. ¿Cómo poder recompensar un amor tan grande que está subido acá a morir en una cruz por mí? Eso es amor, verdadero amor, y a cambio le entregue todo mi ser. Eso es amor, verdadero amor, y a cambio le entregue todo mi ser. Tú que escuchas mi canción, sabes que a tu puerta está, deseando entrar en ti, Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Salvador.